a que esa lucha se diera así, bueno, terminó Félix, se acabó esa pendejada, a buscar otro motivo, porque no hay ideología, no hay doctrina, no hay nada que dé una explicación que haga conducirse a la gente por una explicación mental, no, el objetivo es este, y vamos a decir sí o no, nos gusta el objetivo y luchamos. Por ejemplo, el caso de la niña, de Emily, Emily no es un caso que la gente actuó porque tenía un criterio amplio de la revolución francesa en la aplicación del código penal o porque recibió la reforma que aplicaron en Brasil y en Chile, no, no, la gente cogió el caso de Emily, el caso específico, someten a esta gente, hasta se celebró ese día el sometimiento de los 30 años a Marlon, el día que me le dieron la pedra, la camioneta mía, siendo yo un revolucionario, ese día yo fui víctima de una pedrada, pero yo sé que no son los grupos revolucionarios, sino las masas, sin ideología, las masas, sin una conceptualización, sino ese pequeño objetivo desaparece y desaparece las movilizaciones y las marchas. Ahora, mi hijo, San Francisco, lo único que le queda es algunas calles, cosas de calle, la cuneta esa de por ahí, ¿cómo es que se llama?, de agua sucia, pero si cogen lo de Monet como una lucha, si cogen lo de Monet como una lucha, le aseguro a ustedes que va a llegar muy lejos, tan lejos que se puede del caso de que la gente comiencen a ocupar espacios y solares allá donde está la factoría vieja, ahorita comiencen a coger solares porque esta vaina, esto es de una gente desgraciada que hicieron daño, que no tienen papel, ahorita le agregan y eso se va a producir que hasta veré intención de derrumbar esos edificios porque no hay nada, no hay nada, en la cabeza no hay lucha, entonces yo creo que antes de que lleguemos ahí, el caso de Monet, tómalo en serio, como dice Adriano aquí, Adriano, el director de Jaya, cójalo en serio, llamen a la, que cojan a los comerciantes que no les gusta mucho la huelga, a los, a la parte jurídica, al gobernador que tampoco le gusta la huelga, coja eso, usted como gobernador tiene demasiadas leyes que lo protegen y aprovechen y revisen todas estas vainas que se llaman cooperativas a ver cuál de ellas es realmente una cooperativa o es un fantasma, es una vaina, un truco, un truco, somos cooperativas, beneficiándose de la filosofía, de la conceptualización que permite una cooperativa, pero en el fondo te rompen la madre, no como cooperativa. Aquí la cooperativa y una financiera y un banco, te rompen la madre, no importa, porque la cooperativa es otra cosa. La cooperativa surge como una alternativa entre el comunismo y presentar algo del capitalismo que oliera a socialismo. Y de ahí es que las cooperativas surgen y surgen realmente y hacen una función social preciosísima. Pero en un, en una cosa llamada desorden de Estado, las cooperativas se han deformado. Y las cooperativas terminan que la directiva de arriba se hacen ricos los desgraciados, haciendo trucos y haciendo maravillas. Y mucho de ello, solamente por los viajes que dan fuera del país, se atreven a estar en la cooperativa porque viajen, viajen, bajan a Rusia, donde quiera que haya un congreso cooperativo, a la cooperativa le paga. Y hay gente que hasta por eso disfruta. Por ejemplo, Hernán Sánchez fue un hombre serio. Hernán Sánchez no cogió un centavo de la cooperativa de maestros, pero los que anduvo Hernán Sánchez tendrían que haber trabajado cien veces para Hernán pagar todo lo que le dio la cooperativa para viajes a China, viajes a Rusia. Una forma de un pobre disfrutar la vida, porque la vida es para los cuatro, es para tú disfrutarlo. Y Hernán Sánchez no se rompió un chele, pero eso sí, puso a pasear a mucha gente. ¡Gracias!